¿Qué nos puedes decir del sensor de huella o lector? Bueno, una de las cosas que la gente más le sorprendió cuando se lanzó el P10 y el P10 Plus fue la posición del sensor de huella que en este teléfono está en la parte frontal entonces lo que nosotros quisimos hacer es darle también más sentido a ese sensor de huella para que se pudieran hacer diferentes cosas al mismo tiempo entonces aparte de desbloquear el equipo yo voy a poder suprimir completamente la barra de navegación de Android ustedes no ven aquí el triángulo, el círculo y el cuadrado de la barra de navegación porque esas funciones están inmersas en el Touch entonces acá vamos a abrir una aplicación cualquiera para explicar un poquito cómo funciona si yo quiero regresar entonces hago simplemente un toque sobre ese sensor de huella aquí digamos que nos vuelve a la aplicación, a la pantalla principal pero en aplicaciones donde haya varias pantallas de navegación un solo toque basta para regresar una pantalla mientras que un toque prolongado nos va a llevar a la pantalla Home ¿de acuerdo? y también si yo quiero averiguar como en el botón cuadrado virtual cuáles son las aplicaciones que están abiertas en ese momento basta con deslizarlo hacia los lados y él va a abrir la lista de las aplicaciones que tenemos en este momento abiertas y obviamente al hacer esto puedo tener control para cerrar aquellas aplicaciones que no estoy usando y en este caso un long press me va a llevar al menú principal así es como funciona el sensor de huella no sé si se alcanza a ver en la cámara pero este es un sensor de huella que no es un botón está completamente puesto por debajo del vidrio de la pantalla de tal manera que no hay lugar a que entre por ejemplo polvo o alguna clase de mugra al interior del teléfono por el diseño que tiene no tiene bordes por decirlo de alguna forma ok